Hola, soy de aquí, bienvenida a toda la gente en esta bonita tarde maravillosa de aquí el tarjito. Hoy la gente se ha concentrado en su lugar a recibir al presidente de todos los sectores, al amigo del amigo. Como ustedes hoy, el presidente de toda la tablista, saludando a toda la gente en esta bonita tarde el tarjito. Estrechando esa mala amiga en esta tarde, con Antonio Leija. Antonio Leija Villarreal, que hoy viene con ustedes a convivir en una convivencia sana de progreso y de avance en nuestro municipio. Y yo quiero brindarle un fuerte aplauso a todos ustedes presentes, amigos del tanquito. Fuerte aplauso para todos ustedes. Contar con la grata presencia del presidente municipal, los amigos que le acompañan. Es un honor de veras contar con este presidente municipal que vaya. Nos sentimos muy halagados con la visita, ya desde ayer. Desde ayer lo tenemos aquí con nosotros. Y de veras, de veras es un gusto enorme tener una persona responsable representándonos en el municipio. Para ello, le damos la bienvenida, señor Antonio Leija. Este, oficialmente es la primera vez, ya antes había venido, pero yo también igual no tenía la oportunidad de agarrar el cacarizo. Ahorita, que le dijera, estamos de veras. Yo, de mi parte, agradezco el noble gesto que tiene con nuestra comunidad, que ofreció para que se hiciera el convivio el día de hoy. La comida que habíamos quedado ayer, la cena, los pastelitos, aquí están también. Y bueno, quiero decirles que lo que hablamos ayer sobre el respecto de lo del agua, como se los dije ayer, me interesa mucho que el agua ya esté lo más pronto que se pueda. Y voy a tratar de que ahorita el gobierno, tanto del estado como municipal, están de vacaciones. Pero sí me comprometo para los días primeros, a ver si como para el día 5 o el día 6, ya tienen la luz ya puesta, para poder que ya tengan su agua. A lo mejor les sufrimos tantito la semana que entra, mandarle más agua. No sé si todavía tengan, ya mañana es viernes. Pero a lo mejor entre lunes y martes les mando otras dos pipas. Y a ver si para los días primeros completarles todo el dinero. Yo estaba pensando pagar todo de una vez. Si hay un descuento que lo hagan y si no, pues vemos qué hacemos. La principal es que ya no estén batallando con el agua. Porque estoy viendo que parte del municipio se está batallando, pero exageradamente el agua. Ahorita, donde nunca me habían pedido agua para el lado de 5 de mayo, ya para la sierra. Ahora fueron a pedirme agua para esos ejidos. Está la seca muy fuerte, no ha llovido para allá. Yo no sé cómo vaya a reaccionar la gente o la naturaleza que no quiere llover. Estamos batallando bastante. Bueno, aquí, gracias a Dios, es la luz, no es el agua. Pero hay otras comunidades que tenían agua y ya no la tienen. Si vieran qué difícil es. Y cómo me preocupo porque estoy viendo las necesidades que hay y no puedo hacer mucho porque no nos llega suficiente dinero. Porque son muchas comunidades, sabemos que son 100 ejidos, más la cabecera. Está muy difícil. Tenemos la ruta de la sierra que viene siendo la unión. El año pasado no llovió tampoco. Está en la carestía de agua. Y para allá es imposible llevar agua por la sierra. No se puede, las pipas no suben. De veras, es algo muy preocupante. Aquí hay que darle gracias a Dios que nada más es la luz. Y pedirle a Dios que no se acabe el agua. Porque es algo muy importante. El agua también les digo, no debe de pelearse. El agua es para todos. Ya poniendo la luz, pues hay que darle a todos porque todos somos humanos y todos ocupamos agua. Y la ventaja más grande que hay, que aquí está el pozo, cerquitas. Vamos a tratar de que para el día 5 ya esté. Aquí don Chancho, a ver si me hace el favor de...